Y al final llegó el día, y al final se terminó el día, y al final fue una fiesta. Felicitaciones, Sergio. Gracias, Mauricio. Sí, qué alegría. Qué alegría haber terminado y haber disfrutado de semejante remate. Para nosotros es un remate muy importante y la apuesta era muy grande. Y los temores también eran así de grandes como la apuesta. Así que, contentísimo. Salió todo mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, lo que teníamos en mente. Los clientes y los remitentes están más contentos que yo, porque no pueden creer realmente los valores que se manejaron hoy. Así que, bueno, alegría, contento. Había que vender primeramente 430 vacas y vaquillonas cuando hay un mercado que ofrece mucha hacienda de este tipo. Pero ustedes con un conjunto, lo dijo bien Ricardo, podrá haber cabañas importantes de una sola marca. Pero el conjunto de todos ustedes era bárbaro. Sí, había, eran 6 o 7 remitentes de, 7 o 8 remitentes de vaquillonas, paridas, puras controladas, madre angus seleccionada, parición primavela, parición otoño. Estaba toda la variedad, vaquillonas, vaquillonas, parición otoño. Bueno, y era muy pareja. Y vos, fijate que terminó el remate en los últimos lotes y seguía el nivel de hacienda de creadores que son, vos los conocés, son gente que ha apostado mucho, que invierte. Y es el premio a ellos, el premio a que uno es el, diríamos, el intermediario de hacer un gran evento con el marco que corresponde, con una fiesta que corresponde, como si fueran cabañas de primer nivel, nada más que son creadores, que son los que mueven la rueda de todo lo que es el negocio de las grandes cabañas y de los que invierten en genética. Muy bien el pedrigue, cuando aparecieron los animales que habían sido marcados por muchos, se llegó tanto en la vaquillonas como en el toro, arriba de los 200.000 pesos. Ah, impresionante lo que fue, aparte había 21 toros de pedrigue, Mauricio, 21 toros de pedrigue y 23 hembras de pedrigue. Es un número que es pedrigue y del nivel que había, porque no eran piezas, eran piezas de mucho valor, y la puja que hubo, ¿cómo se vendió? Bueno, bueno, el acontecimiento, yo estaba con Hugo, Gus, yo creo que, no sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que compré un toro, y bueno, fue realmente increíble, increíble. Sergio, se termina, como dije el día, y me parece que el agradecimiento a cada uno de los tantos creadores y de los tantos cabañeros que te acompañaron, que acompañó a todo el grupo. Sí, yo destaco y voy a ser un agradecido, uno cuando empezó esto, lo nombro Alberto porque Alberto, vos sabés que es una de las empresas agropecuarias más importantes, la más seria y el trabajo, lo que invierte y lo que apuesta a la ganadería. Y Alberto estuvo, le pedí una jaula de vaquillonas y bueno, no sabía a dónde iban, confió, y bueno, acaba de hacer un remate de 500 vaquillonas y trajo 30 vaquillonas. Desde Alberto, una firma como La Barrancosa que vino, Santiago de Bernardi, ni hablar de lo que es Arandu, debutando con sus piezas de peri, con sus vacas, Lebec, trayendo más de 200 animales, Briones, Polesker, Juan Pedro Macigoso, bueno, son 11 o 12 productores de diferente nivel y de diferente nivel de inversión de genética y algunos con rodeos comerciales, otros con cabañas, pero todos juntos en un mismo día y vendiendo de igual a igual. Así que yo creo que eso es algo medio que no lo encontrás en ningún lado. Felicitaciones como siempre y nos ponemos contentos que a los apasionados como nosotros del otro lado de la cámara nos guste este coche, a ustedes les vaya bien. Bueno, Mauricio, yo te agradezco a vos porque vos, de alguna u otra manera, me has dado siempre ánimo y empuje cuando he tenido alguna duda, porque lo charlo con vos, porque andas en todos los remates y de esto ya sos un experto, de analizar remates y de estar con gente. Y bueno, como esto es algo medio, un remate medio atípico, siempre lo he charlado con vos y cuando te comenté de la apuesta que hacíamos, en ningún momento me creaste ninguna duda, al contrario, más ánimo. Así que bueno, por lo que te toca a vos, muchas gracias.